Se ha conformado una comisión avalada por el Consejo Facultativo, una comisión técnica, académica, conformada por docentes, por estudiantes, de modo que este proceso se ha llevado de manera abierta, de manera transparente, y bueno, hemos tenido nuestra beneficiaria, nuestra ganadora, como es la universitaria Adriana Isabel Miranda, quien ha cumplido con todos los requisitos académicos, técnicos, de liderazgo, una beca que se ha denominado de liderazgo a la excelencia académica. Estamos hoy todos aquí reunidos para felicitarle, para que pueda abrir las salas y pueda sentir ese respaldo de su comunidad académica, de sus compañeros, de sus docentes, y principalmente de sus autoridades que están aquí para respaldarla y que pueda, pues, exportar la academia boliviana, la academia tarijeña y la de Juan Isabel Saracho. Adelita, tutor nacional, ya no estoy con el señor Daniel Figena, hemos hecho una convocatoria, que te has presentado, y pues, todos tus sacrificios, los sacrificios aquí desde el primer semestre hasta el último semestre, hasta el último semestre que has cruzado de tu economía, sé que te falta ahora ya la etapa final, y bueno, esto que te sirva como experiencia también afuera para poder adquirir los conocimientos y la forma, y la forma como se lleva acá en Miguel, y también en otras universidades. Adeliana, esa experiencia yo sé que la vas a colocar en nuestra facultad, con tus compañeros, y vas a traer bastante cosas nuevas a nuestra facultad, que vas a poder compartir a tu sector. El compromiso, que todas mis experiencias, todos los aprendizajes que he tenido a lo largo de mi carrera universitaria, el hecho de ser auxiliar docente, pertenecer a la sociedad científica, el inglés, que es uno de los requisitos, ¿no?, que pedían, y muchas actividades más que he podido realizar, tanto en la comunidad universitaria, entonces me enorgullece, y poder llevar todas esas experiencias que aprendí allá, y además de recoger, aprender nuevas experiencias, que sé que a mi vuelta voy a transmitir a mis compañeros. Les insto a mis compañeros, que puedan seguir su camino, voy a buscar nuestras oportunidades, siempre persistan. Estos actos nos gusta asistir. Realmente es algo que llena de satisfacción el hecho de que estudiantes de nuestra universidad, por propio esfuerzo, tengan la oportunidad de recorrer otros países, de conocer otras realidades, de hacer conocer también lo que hace nuestra universidad, y de hacerla conocer a Tarija. El hecho de salir, ahora está saliendo Adriánita, yo tengo la plena confianza de que va a ser una embajadora de nosotros allá, de que cuando venga, va a animar a la gente de nuestra universidad, de que va a tener oportunidades de conversar allá, también con autoridades, con instituciones, para que también nos sigan apoyando. Estamos formando con ética, y se están yendo de por qué actúan con mucha responsabilidad.